I was just starting to get ready for the day. Today is Valentine's Day. And I was thinking que debería aprovechar esta oportunidad para crear contenido. Anyways, lo que les quería hablar un poquito era sobre cómo nos cambia la maternidad. Yo siempre he sido una persona que soy muy, muy de convicciones fuertes. Cuando yo creo en algo o cuando yo no creo en algo, no hay quien me mueva. No hay quien me mueva de eso. Entonces, yo nunca, nunca, no me criaron celebrando, ejemplo, Valentine's. O celebrando de una manera súper especial ninguna de las festividades. Y en realidad ya de adulta la única festividad que siempre me llamó la atención fue Acción de Gracias. O Thanksgiving. Solo por el hecho de que, no sé, siento que este día no está enfocado en comprar. Está enfocado más bien en agradecer. Está enfocado en... ¿Cómo se llama esto? Está enfocado más en la comida, en la familia, en la amistad. So, ese día sí, aparte me encanta la comida tradicional para lo que es Thanksgiving. Me estoy preparando porque voy a ir a una fiestita de Valentine's para llevar a mis niños. Bueno, el punto es que ya cuando me convierto en mamá de mi hija, que va para nueve años, pues al principio, pues, los primeros años, pues, ella no exigía ni pedía mucho. Pero a medida que ella empezó a desarrollar su personalidad, comencé a darme cuenta que ella va a ser de esas personas que les gusta celebrar todo. Que les gustan los holidays en general. Entonces, pues, yo hago homeschooling. Eso no es como que ella va a la escuela y puede celebrar, ¿verdad?, ese tiempo. No es como que estamos siempre juntos y al principio como que lo estaba queriendo hacer a mi manera. Y llegó el momento en que me di cuenta que estaba limitando mucho la personalidad de mi hija. Y una de las cosas que yo no quiero hacer es crear una insatisfacción en la niñez de mis hijos. Que entonces ellos sientan la necesidad de adulto de poder hacer todas esas cosas que no pudieron hacer de niño. Porque en mi vida propia, y yo he ido a terapia, pues, viví por eso. Hubieron muchas necesidades básicas que no fueron llenas en mi vida. O sea, que de adulta, pues, he tenido que pasar mucho tiempo encontrando o experimentando esas cosas que no se me permitió en una edad adecuada. Y eso, pues, crea ciertos tipos de traumas y cosas. Y, pues, yo quiero evitarle eso a mis hijos. So, en los últimos años, pues, intenté poco a poco. Pero aún manteniendo lo que yo quiero. Por encima de lo que ellos quieren. Porque ahora mi hijo, que tiene cinco años, también exige que quiere celebrar cosas. Entonces, pues, yo tengo ciertas cosas que no. Que no celebramos como familia. Por mis creencias y las de mi esposo. Pero, pues, hay otras que sí. Que we're willing to meet them. So, este año decidí que con ellos voy todos los meses. Cualquiera que sea la celebración. Que se las voy a hacer especial. Y por eso me estoy aquí preparando para este día. Porque aparte de que todos los años vamos a casa de mis mejores amigas. Que tiene un daycare en su casa. Y también está homeschooling su hijo. Y, pues, vamos a tener esa celebración con ellos. Ayer estuve allá decorando. Y, pues, ya ellos tienen sus tarjetitas. Etcétera. I even got my bestie. Un regalito para hoy. Porque ella es otra de esas que le encanta celebrar hasta los cumpleaños de la muñeca. Y, entonces, ya en la noche. Tengo unas decoraciones. Y ya en la noche vamos a celebrar como familia. Le compré unos regalitos a los niños. Para que su papá le pida a la niña que sea su valentine. Yo sé, bien última hora. El año que viene trataré mejor. Y yo le tengo un little basket con unas cositas. Voy a tratar de grabar lo más que pueda. Para compartírselos a ustedes. Pero solo quería compartir esto. Porque yo pienso que la maternidad nos cambia. La maternidad nos sana si lo permitimos. La maternidad nos hace crecer. La maternidad challenges us. We're constantly being challenged. Y la cuestión es que la maternidad es algo que tú nunca vas a hacer. Profesional. Porque cada seis meses las cosas cambian. Cada momento. Yo pienso que cada seis meses nuestros hijos cambian. Ellos cambian de gusto. Cambian un poco su personalidad. No sé dónde quedes porque mi hijo se despertó. Pero el punto de lo que quería compartir es que la maternidad es una gran oportunidad para nosotros. Que tratemos de no ser tan rígidas. Yo lo he sido. Y que permitamos que este journey de la maternidad saque lo mejor de nosotros. Que aprovechemos y sanemos cosas de nuestra niñez. Y que en la medida en que podamos cuidemos de la niñez de nuestros hijos. Y que le demos una experiencia buena. Obviamente enseñándole valores, disciplina, etc. Pero creando esos momentos. Hay una película de los sentimientos que se me olvidó el nombre. Inside Out. Que dice Core Memories. Que creemos esos core memories. Que cuando nuestros niños vayan creciendo puedan recordar esos momentos especiales. Y que esa salud emocional, mental, espiritual les pueda ayudar a ser mejores adultos. Y que tengan una vida más sana y más feliz. Ese era el pensamiento que les quería compartir hoy. Que disfruten su día. Que la pasen súper, súper bien. Y hasta luego.